En la parte de los 2, 3 de la ciudad, los en la sección media y los al frente, localiza la más cercana a 200% de dispositivos de seguridad para su apertura. Las 8 salitas están equipadas con un poco tan para evacuar el tierra o agua. Antes de usarlos, es importante quitarle los zapatos. Las 8 salitas están equipadas con los zapatos. Las 8 salitas están equipadas con los zapatos.